no lo puedo mirar o que no lo puedes mirar y yo soy un es por ahí compañero usted pasó y quedó viendo a mi jefe no lo mire no lo mire bueno que se metan en un odoro y vaya la palanca en segunda compañero por los pozos porque me vas a esposar a mí se hace 50 de pecho eso una dos 49 50 muchas vueltas este man ya se lo ha comido a los cocodrilos se puede quitar el gorro alias carihuana por aquí hay unos individuos que coinciden con sus características es alias galleta quemada me está mostrando cara también yo te estoy mostrando cara solamente me doblé a preguntarte qué hace viendo a mi jefe mi hermano está muy bajito usted y muy enano a preguntarle qué hace viendo a mi jefe solamente no lo puedo mirar o qué no lo puedes mirar y ya porque él es inmirable no me hagas así ¿qué está haciendo señor? ¿qué está haciendo señor? pero cámese 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 compañero estás por ahí compañero voy a llamar que te dé la gana que yo aquí responda compañero dame el favor llegame a mi 10-20 mi 10-20 vamos a ver si me vas a sellar la barra vamos a esperarlo a ver qué es lo que da él pero qué es lo que da de él ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿usted quién es? ¿quién soy yo? usted pasó y quedó viendo a mi jefe no lo puedo mirar no lo mire hágame el favor y no lo mire bueno que se meta un inodoro y vaya a la palanca en segunda nosotros somos escoltas, él es influencia no sé yo que ustedes son escoltas el vestido claro, no me doy la roja como tiene cualquiera mi hermano compañero dame el favor de la esposa ¿y tú por qué? ¿por qué me vas a esposar a mí? pero respeto quién es ¿qué daño le hice yo? dame el favor hágame el favor, respete tú que vas a caer que vas a caer que vas a caer ay, 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 señor cámate, cámate mucho gusto, agente Chapulín ya mi hermano, yo le voy a decir una cosa dame el favor y se hace 50 de pecho ahí a ver si la saco, usted verá no, se lo voy a hacer porque ustedes ahora mismo están bajando y lo están haciendo bueno, hágala 50 si no quiere que la saquemos aquí hágale eso, 1, 2, 49, 50 yo no quiero tener problemas con ustedes y me dejan quieto mi hermano me vas a levantar la voz claro no me falta el respeto, vale usted está tan preocupado que se le está cayendo el pelo ay, ¿a usted qué le interesa esa mierda? dame el favor y hace 20 sentadillas cacho, muchas vueltas, este man Jesser lo ha comido a los cocodrilos yo no voy para ningún lado pero que ese es quieto pero que ese es quieto, señor no me grite, vale pero si yo no lo estoy gritando claro que me está gritando ahí tú vas a llamar a la policía y tú entrégame mi gorra una bromita para allá, mi hermano del vacilón, camilín y los escoltas locos ay, patrón, 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 patrón estamos por aquí ya, patrón, tranquilo, patrón, tranquilo, patrón tranquilo, 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 tranquilo ay, cuidado, 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 cuidado ay, 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 se me tiró ya, agárrate, 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 agárrate ay, agárrate, 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 agárrate ¡Todo bien, todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Ten corazón en la mano! Un pelito para la cámara ahí. Señor, disculpe, dame el favor, me regalo una requisa. Dame la mano. Disculpe, dame el favor, me regalo una requisa. Disculpe, yo soy en la seguridad del patrón. Estamos haciendo un procedimiento aquí y estamos pidiendo requisa a los señores. Usted viene con tapabocas. ¿Se está ocultando de alguien? No. ¿Porque parece? Porque la gente ya de tapabocas no se está ocultando. No, 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 pero yo sí lo uso. Lo que pasa es que a veces... Disculpe, ¿se puede quitar el gorro? ¿Es él? Sí, señor. Alias Carihuana. ¡Jajajaja! ¡Páramelo, no puede pasar, páramelo ahí! Páramelo ahí, páramelo ahí. Páramelo ahí, páramelo ahí. Páramelo ahí, páramelo ahí, párralo ahí. Páralo ahí, párralo. No tenemos identificados, jefe. ¡Ay, ay, ay! ¡Es tu caducero que es el marido que es el marido que es yo! Que tal! ¡Ey, ey, ey, ey! Espérate un momentico, ya lo tenemos identificados. ¿Son estos, compañero? ¿Son estos como así? Por aquí hay unos individuos que coinciden con sus características. Allí a los Chupi-Bloons. ¿Qué, qué? los chupi plum son ustedes colabórame con la esposa no la saques no la saques no hay un acuerdo por eso se va a comer o no va a comer háblame claro compañero no la saques no la saques broma mi hermano caballero disculpe me regalo una requisa me regalo una requisa pero venga venga señor porque me sale con grosería si yo estoy haciendo mi trabajo señor hey compa que hace viendo al patrón no puedo mirar pero me sale con grosería un momento no no me está gritando no me regalo su cédula no tengo cédula tengo que darte mi cédula pero papi yo soy de seguridad no tengo que ver con seguridad no tengo que ver con seguridad compañero estás por ahí adelante Pachequito cuéntame lo que pasa por tema del plantita ame por favor llegate acá compa regalame su cédula usted no es policia una requisa dame por favor porque me vas a requisa estoy llegando pachequito este es el que esta mirando al patrón el jefe es inmirable o yo no lo puede mirar mi padre no se puede mirar por que me va a colocar la esposa usted es policia venga señor cármese cármese y deje la bulla por tu seguridad por tu seguridad y por la nuestra mas por la nuestra que por la tuya dame por favor vamos a esposarte no me puede esposar en ningun momento porque ustedes no son policia no haga que yo la saque ojo compa no la saque no me haga que la saque hermano jame por favor se tira al piso porque voy a tirarme contra el piso hermano porque es alias galleta quemada usted lo estamos buscando nosotros nuestra organización lo está buscando demuestrenme oye ese pelo que mirame bien usted es alias a la quemada no 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 mirame bien mirame bien compa que estoy diciendo que es alias a la quemada mirame bien hermano es usted mi hermano compañero que hacemos vamos a llevárnoslo con que razón compañero venga yo le voy a ser sincero el señor aquí presente el se rebuzca con sus marallas podemos solucionar de una manera sencilla y calmada compañero que te gusta que mundo me va a besar trateme serio no que le pase señor cálmese usted no puede mirar al jefe es inmirable no lo puede mirar le voy a decir una vaina compa no me toque no me bese compa no me bese hay una cámara hay una cámara escondida romita relájate mi hermano relájate mira hay una cámara vacilón del humor camilín hay una cámara está está pa la ¡Gracias!